Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos otra vez a Dash & Echo Show. Mi gente, quiero empezar diciendo que muchísimas gracias a las personas que vieron la reacción que yo tuve hasta este cantante que lo estoy conociendo o que lo conocí ese día, llamado Dimash. No sé si se pronuncia así, pero yo quedé asombrado, súper asombrado. Quiero también de antemano pedir disculpas a varias personas que dicen que yo corto demasiado el video, pero mi gente, no es que yo quiera cortarlo, no me deja subir el video y me pone copyright. Así que vamos allá sin más preámbulo mi gente, ya tu chaves. Mi gente, este bro tiene el timbre que tira unos agudos como si fuera una mujer, mi gente. O sea, eso es sorprendente, un hombre que tira unos agudos así. ¿Qué tal mi gente, este bro tiene el timbre que tira unos agudos como si fuera una mujer, si fuera una mujer, si fuera una mujer, si fuera una mujer, si fuera una mujer. Ustedes me pueden explicar de verdad cómo una persona así puede cantar de esa manera. O sea, ahí escuchamos el bro con unos agudos, unos agudos femeninos y eso no lo hace todo el mundo, mi gente. O sea, para tú tira unos agudos femeninos de mujer, tú, 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 o sea, yo ni sé cómo explicárselo, pero este brother de verdad que como la gente lo dice, se pasa y sí, de ahora en adelante lo considero el mejor cantante del mundo. Les cuento que ahora yo voy a agarrar y me voy a volver tan fanático de este chico que yo voy a agarrar técnica de él para aprenderla y aprender a cantar. Ya tu chaves, mi gente. Pero ustedes están viendo... Mira, le voy a dar para atrás este poquito aquí, miren. Cómo él está cantando así y aquí, en el lado del cuello, hay personas, artistas, que se le notan las venas. A él no se le nota nada con lo que está haciendo. O sea, mi gente, de verdad, es increíble. Increíble. ¡Bálvaro! ¡Wow, mi gente! Yo de verdad no tengo palabras para describir lo grandioso de este brother. No sé dónde estaba metido o no sé dónde estaba metido yo, que no lo escuchaba, no escuchaba a la gente hablando de él. Sí, sí vi en YouTube que aparecía su rostro, pero como lo veía como normal así, pero hay muchas personas que le agradezco el dato, que me han escrito en los comentarios que este chico es completo en muchísimas cosas. O sea, no es cualquier cantantes, es un cantante que no se puede comparar con nadie. Ahorita no hay alguien que le haga la competencia, que yo sepa. Había una cantante en Perú que tenía la voz ultra mega potente a cinco octavas y me dicen que este chico llega a seis. O sea, que eso es algo que ya sobrepasó eso. Mírate, el señor hizo lo mismo que yo, hizo wow. Luis Miguel de México, del Sol de México, Cristian Castro, David Bisbal, que Dios lo tenga en la gloria, Camilo Sexto. Hay tantos artistas que discúlpenme y no quiero ofender a esos fanáticos de esos artistas, pero ya este chico sobrepasó esos niveles de esos artistas. Mírate, el señor hizo lo mismo que no se puede comparar con nadie. Y yo me preguntaba que si de verdad existían los super saiyajin, pero que este tipo sobrepasó esos límites. De verdad, mi respeto para este chico y para quien le enseñó a cantar. Porque me imagino que fue sus padres y todo eso, porque me cuentan que los padres de él eran artistas, creo, o algo así. Muchísimas gracias a las personas que vieron el primer video que hice de la reacción de Dimash. Y voy a estar haciendo muchísimas más. Suscríbete a mi canal, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y estamos super activos. Y denme un par de años, que en par de años voy a alcanzar a Dimash. Ya tú sabes, mi gente. Dash en el Coat Show.